Que te has creído corazón, que regresas cada vez que se te antoja Te querías pasar de lista y de cabrona, que te crees ni que fueras la última coca Cómo cambiaron los papeles, ahora tú eres quien rogando viene Y la neta que eso ya no me conviene, no me salgas con el cuento que aún me quieres Ando tan feliz sin ti, ahora que ya no estoy contigo Me la paso bien borracho, en cantinas con amigos Ya no me ando reaccionando a cada historia que publico Creo que no te has dado cuenta, que ya no te necesito Ando tan feliz sin ti, ya que te tengo en el olvido ¿Para qué me la complico? Ya me tienes aburrido Solo quiero que te largues, y que nunca más regreses Te ganaste mi desprecio, y eso es lo que te mereces